Un lunes, como cualquiera, en la Escuela Federal Benito Juárez, número 24553, se encontraba una niña solitaria, sentada en la antepenúltima balca. Edu Viges, cansada de su día a día dentro del salón de clases, donde sufría acoso y constantes críticas de parte de sus compañeros. De pronto, Carmela, la niña fresa del salón, pasa al lado del lugar de Edu Viges y dice, ¡Ash, qué feo huele! ¡Edo, Edo la pescocita! Se paró de su lugar otra vez. Al escuchar eso, Edu Viges se rebeló y comenzó a moler la cátedra. ¡Pum! ¡Pao! ¡Crush! ¡Clash! Retumbando en todo el salón. Al escuchar eso, la maestra llega, la separa, y al fin del día de escolar, termina con un cicatorio para mamá. Edu Viges llega triste al jardín de su casa, mostrándole el recado a su mamá. Su mamá, Rosa, se molesta porque no es la primera vez que recibe en el mes, por lo que reacciona muy exaltada y le da semejante golpe. Le dice que está cansada de sus conductas y que es necesario llevarla con el psicólogo para que se le quite lo loco. Al día siguiente, como mamá Rosa lo había dispuesto, llega del consultorio de la psicóloga Sofi. Como toda psicóloga educativa, conoce y maneja modelos de aprendizaje, habilidades de enseñanza, técnicas de motivación, estrategias pedagógicas y manejo de la conducta, además de funciones de evaluación que permiten la intervención adecuada y apoyo al alumno, por lo que se detectó el problema de Edu Viges y se pudo hacer una intervención profesional. Días después, la psicóloga propone a la institución diseñar programas educativos que permitan mejorar la calidad educativa y propiciar un ambiente sano en el aula y en la institución en general. Gracias. Gracias.